Natalia con su regreso ha tenido que enfrentar todas las consecuencias que ha tenido después de haberse metido con Kevin. Mucha gente le pregunta que cómo le ha ido con el G, que cómo ha pasado estas cosas, fue el caso de Madrid. Pero también otros como el Tino la cogen de Recocha, la cogen de Strave, pues este estuvo visitando la casa del pibe y obviamente se encontró con Kevin y le recordó obviamente a Natalia. Por esta razón fue a decirle a Natalia que Kevin le había enviado saludos, así no le dijo que Anaconda le había mandado saludos, generando polémica e incomodidad no solamente en ella, sino en todos los participantes que se veían súper tensionados mientras el Tino sostenía esa conversación no solamente con Natalia, sino con Luisa. Natalia no le gustó para nada de esto, Luisa fue y le dijo al Tino que le pidiera disculpas a Natalia, él no entendía qué había pasado, así que él le pidió que la disculpara, pero para Natalia esto no fue suficiente, tanto que no aguantó y se fue a llorar al baño, luego regresó al cuarto a llorar y fue consolada por Luisa. Lo cierto es que esto parece que a la gente en redes sociales le está empezando a disgustar porque muchos están diciendo que es parte del karma, que la mujer de Kevin también lloró y ella no vio eso. ¿Qué opinan ustedes? Gracias por ver el video.